¿Qué tal, esquiadores? Bienvenidos una semana más a Reporteros de Nieve, de Esquiades y Nievasport. Estamos en Astún, que acaba de abrir sus puertas, pero siguen abiertas Sierra Nevada, San Isidro, todas las estaciones catalanas y en cuanto puedan abrirán, a partir de hoy, Alto Campo y también las andorranas van a intentar hacerlo. Ya veis, estamos aquí, hemos inaugurado la temporada, los primeros de Aragón, 22 kilómetros y medio de pistas, dos remontes, más la cintita para debutantes y encantados de que vengáis. Hay nieve, viene más nieve y animaros porque la estación está de dulce. ¡Qué energía! ¿Por qué has venido? ¿De dónde eres? Cuéntame. Increíble, desde Jaca, porque no se puede venir de otro lado. Disfrutando, aunque no podamos trabajar, por lo menos disfrutamos, que es a lo que hemos venido. Subo a Truchas a foquear un ratito y sí, pues que abran las estaciones y que el valle tire para adelante. Está súper bien la nieve, estamos muy contentos porque hayan abierto Astún y vamos a disfrutar del día. Parece una medida valiente, pero yo creo que necesaria para la provincia de Huesca. ¿Qué se siente un reportero cuando viene a grabar el primer día de nieve? Bueno... ¿Qué siente un reportero cuando le graban a él? Es espectacular ya, con muchas ganas. Pues aquí estamos esperando a un compañero que se ha caído. ¿Qué tal estás tú? Bien. ¿Y tú? Un saludo para Neva Sport y Skiades. Recordad que si hay un deporte seguro es el ski. Y nosotros nos despedimos ya, hasta la semana que viene.